La Plaza Roja Desierta La Plaza Roja Desierta La Plaza Roja Desierta Le tomé un brazo y sonrió, rubio era el cabello de mi guía, Nathalie En su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes la esperaba impaciente Reímos, mucho conversamos, quería saberlo todo, Nathalie traducía Los suros, los llanos de Ucrania, ellas se vincento, de todo se abro, después cantamos Luego, ellas muy alegres, maquero con ellas, el champa cante y después bailamos La, 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 la... Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio Quedé yo solo con mi guía, Nathalie Ya no hubo más preguntas Sobre la revolución de octubre Ya no estábamos allí Se acabó la tumba de Lenin El chocolate del café Pussy Todo Lejos quedó Vacía que quedó Vacía que quedó mi vida Pasé que un día en París Seré yo quien servirá de guía Nathalie Nathalie Decido Los suros, los llanos de Ucrania, ellas se vincento, de todo lo camino, ustedes cantamos Ruego, ellos muy alegres, habría don most ella, que el champa cante y después bailamos La, 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 ous Los llanos de Ucrania-Les canta y después bailamos La, la, los llanos de Ucrania-Les canta y después bailamos Natalí